¿Qué es la Navidad Boricua? La Navidad Boricua es la más larga del mundo. Para la mayoría, la Navidad empieza a celebrarse en diciembre y termina el 25 de ese mismo mes. Pero en Puerto Rico, la fiesta navideña comienza en acción de gracias y termina en las octavitas. ¿Recuerdas cómo celebrabas la Navidad en tu pueblo? Pues nosotros en Palcampo Restaurant queremos contarte cómo la recordamos. Caguán. Alegre, vacilones en todas las esquinas, jangueos en todos lados, bebelata, mucha caña. Eso es Navidad. Comida y mucha risa. Sentarte en el balcón de casa de tu abuela y que esté en toda la calle llena de familiares, amistades, las luces. Los niños con los petaldos, música, podías visitar al vecino. Bueno, yo siempre he dicho que en Puerto Rico celebramos todo. A la independencia de todos los países, celebramos la fiesta de todos los países. Puerto Rico es fiesta. Decir Puerto Rico es fiesta todo el año. No solamente Navidad, Navidad se celebra todo el año en Puerto Rico. Eso es lo que llevamos y proyectamos siempre. En Corozal, ya que soy del campo, que eso es la montaña, que ese es el frío, lo sentimos más a la Navidad. Yo creo que esto es de casa en casa. Allí, lo que siempre vamos de familia en familia, hay que llevar tres estómagos porque hay que comer en casa de abuela, en casa de tío, en casa de mamá, en casa de papá, en todos lados. Yo siempre, mi mamá, como es del campo, siempre íbamos a Barranquita, que era donde se celebraba porque están todos mis tíos, mis primos, y ahora celebramos allá, pues con el lechón. Todo el mundo hacía arroz con gandules, pasteles, morcillas, flan, arroz con dulce, tembleques. Y se pasaba, ya tú salgas hasta las cinco de la mañana. Bueno, en Bayamón, te digo, es precioso ver las calles, como les ponen arcos con luces, en la cual salimos desde chiquitos a compartir con todos los vecinos, en la cual cuando llegan los regalos y cuando se hace el azopado de pollo, en la cual, vecina, quiera azopado, sí, dale, vamos pa' acá. O sea, es algo que es una tradición, por lo menos en la calle donde yo vivo. La Navidad en Otoado era bien cultural, tenían demasiadas luces. Yo me acuerdo que en la alcaldía ponían demasiadas luces, decoraban la plaza y tú podías ver todo, ¿sabes? Esos colores que tú solamente ves en Navidad, pero bien, pero bien lindos. Me acuerdo que siempre íbamos a casa de mi abuela, mi abuela tiene como 85 años, y íbamos porque ella hacía arroz con dulce, el especial de ella, arroz con dulce. Y siempre íbamos a casa de mis primos, siempre íbamos a casa de mi otra abuela, de mi otra tía, siempre cocinaban, arroz con gandules, la carne frita y el ñame no podían faltar. So, esa era la especialidad de Navidad, carne frita y ñame. Sin duda, Navidad es la mejor época del año. Ahora conozcamos un poco de nuestra historia. ¿Cómo nace el nombre de Palcampo Restaurant? Buscando nombres típicos, culturales, que nos puedan representar lo que es el campo viene siendo algo jíbaro, lo más viejo, por decirlo así, que representa a Puerto Rico, lo que es cultura de Puerto Rico, realmente. Por eso cogimos Palcampo buscando un nombre que pudiera representar lo que es la cultura de Puerto Rico, lo que es el jíbaro de Puerto Rico. Realmente esa fue una de las razones. El nombre de Palcampo se decidió, me acuerdo, en casa, porque él quería recordar el tiempo cuando iba a casa su abuela los domingos e iban al campo a comer. O sea, podrás venir aquí a Palcampo y ver cosas de San Juan, porque la gente se identifica con ir al turismo. Pero en realidad Palcampo nació cuando vamos los domingos a casa de nuestra familia, de los abuelitos y comemos comida que no solamente uno recuerda, con los abuelos, que te complace con todo tipo de comida. ¿Y quieres saber cómo es la Navidad en Palcampo Restaurant? Mira, cuando yo llegué aquí a Florida y empecé a trabajar en Palcampo Restaurant, una de las cosas que me encantó fue trabajar con los dueños. Son unas personas de Caguas, de Puerto Rico, y ese calor, ese ambiente familiar y navideño lo tienen, esa visión, esa idea. Cuando yo empecé a ver las ideas de los dueños en decorar este restaurante, me sentí en los tiempos míos de atrás de Caguas, porque no hay arcos, pero tenemos aguinaldas, tenemos una decoración y tú te sientes que estás en Puerto Rico. Tampoco tú entras a escuchar la música típica, escuchar la música de Puerto Rico Jíbara, ver las luces, los arcos, las estrellas, ver la gente, te sientes en Puerto Rico. Y eso es lo que queremos, que nuestra gente venga a Florida y sienta ese sabor, sienta que no están solos, que estamos aquí y que vamos a celebrar todo esta Navidad en familia. El restaurante para el campo, hace cinco años hemos tratado de seguir construyendo y trayendo esa cultura puertorriqueña a lo que son los Estados Unidos. Siempre estamos con los estampados, estamos decorando, cuando estamos decorando las personas que estamos trabajando, siempre estamos riendo, llevando esa tradición y enseñándole a otras culturas lo que es la cultura puertorriqueña navideña. Tengo la dicha de trabajar en lo que es la decoración de los dos restaurantes, el de Orlando y el de Tampa. Es el mismo concepto con diferentes estampados. El de Orlando, pues es como más ir a lo que son las calles de Viejo San Juan, ver todas las calles alumbradas, todas las casitas alumbradas, con las personas en los balcones, las trullas. Aquí en Tampa es más dentro de la casa, que es lo que está dentro de la casa, que es lo que es el árbol, que es lo que es las aguinaldas, las luces dentro de lo que son los hogares de la familia puertorriqueña. Y definitivamente no es una época para hacer dieta. Tú puedes encontrar de los arroces, vamos a encontrar siempre el arroz con gandules, en las carnes vamos a encontrar el famoso pernil, si no la gente se pone un poco más creativa y hacen el lechón asado. A esto lo acompaña siempre la ensalada de codito, la ensalada de papa. No pueden faltar los famosos pasteles, que ya en Puerto Rico se mantiene la famosa discusión de con quechus o sin quechus, acompañando todo esto, el arroz con dulce, tembleque, con su canela, esa es la comida puertorriqueña, esa es la navidad cuando nos referimos a comida puertorriqueña. Mira, por primera vez, nunca lo habíamos trabajado, este año vamos a tener el arroz con gandules, acompañado de pasteles, pernil, ensalada de codito, también va a tener su morcillita, o sea, para todo aquel que extraña ese cantito de esa comida de Puerto Rico, aquí lo van a encontrar estas navidades. Ah, y no puede faltar nuestra bebida oficial navideña, el coquito. La bebida típica de la puertorriqueña es el llamado coquito, es una de las piezas claves en la cena navideña, es ese sabor dulce, es un trago que está compuesto de leche evaporada, leche condensada, leche de coco, crema de coco, un toque de canela y lo que no puede faltar, lo que nos puede gustar, un gustito ahí bien chévere, que es ese ron blanco, ese ron blanco que nos pone. Hay personas y familiares que no pueden tomar el ron blanco, también lo podemos hacer sin el ron blanco, el cual en Palcampo Restaurante lo puede conseguir de ambas maneras, bautizado o sin bautizar. Qué sabroso cuando nuestros clientes se sienten como en la isla. En Palcampo la Navidad es muy diferente, sabemos que aquí en Florida pues nosotros los puertorriqueños a veces pasamos un poquito de para atrás y para adelante, tratando de buscar el ambiente navideño y la cosa, el lechón, la morcilla, los pasteles, pero aquí en Palcampo las luces, el ambiente puertorriqueño, la comida nos lleva, nos transporta a la isla de nuevo y sentimos que la Navidad de verdad está aquí en nosotros, en Palcampo. Llegó el momento de celebrar y te invitamos que celebres con nosotros. Mis deseos para este año 2020, finalizándolo, que sea lleno de salud, de esperanza, de alegría y amor, que empecemos este 2021 con el pie derecho, dándole a Dios la gracia y poniéndolo a él por medio siempre que nos encamine, que este 2021 sea lleno de amor y mucha esperanza, y sobre todo de paz y de parte de Palcampo, le queremos desear una feliz Navidad.